¿Qué haces? ¿Jolín? ¿En esta otra hermana? En el cuarto del ordenador, como siempre. Cris. Cris. Hija, ¿qué haces? Uff, estoy súper agobiada. Llevamos ya más de 40 días aquí encerrados. ¿Quieres que juguemos a algo? No, no me apetece nada. Oye, ¿quieres que te lea la mano? ¿Pero qué dices? Si no creo en esas cosas. Síndote. He estado mirando por internet y creo que se me va bien. Venga. ¿Qué ves? Estoy viendo un accidente de coche. ¿Y un coche que se va? ¿Un coche que se va? Esa es como la película esa que coge y dice... ¡Eh! ¡Síguete ese coche! Espera, 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 espera. ¿Que estoy viendo algo más? Joder, qué susto. ¿A quién será ahora? Si no podemos salir. Espera, espera. No lo hayas. ¿Qué dices? ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.